Oye, ¿qué foto te gusta más con mi novio? ¿Esta o esta? Ah, no, pues la que quieras, te ves hermosa, ¿no? Bueno, los dos juntos, muy guapos, la verdad, sube la que quieras, está bien, o si quieres esta, mira, está bien Sí, gracias, pues la subo ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que cuál? Ninguna, no subas ninguna, no entiendes que te verías mejor conmigo que con ese chango que tienes por novio Conmigo, sube una foto conmigo, con él no, ¿entiende? Oye, oye amiga, hay que pedir una pizza, ¿no? O algo así, hace muchísimo hambre Sí, yo ya también tengo mucha hambre y la neta sí me antoja Oye, pero no, sabes que igual pedimos una chiquita porque estás a dieta, ¿no? Sí, 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 porque no vaya yo a inflamarme, ¿no? Sí Estoy harta de estar a dieta, neta, yo quisiera tragar todo el día y nunca engordar Pero no se puede, tengo que hacer dieta y no es dieta porque neta siempre la rompo, perdón Oye, pues ya me mandó un mensaje Juan para que fuéramos por él, para irnos a la plaza ¿Los llevo? ¿Quieres que los lleven? Sí, 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 por favor ¿O tienen que comerse? No, llévanos Va, pero se cobran con la gas, ¿no? ¿Sí? Órale Sí, sí, sí Va Este vato es bien codo, no manches, para que se ofreza a llevarnos y nos va a estar cobrando Según él tiene un super puesto en su trabajo, pero es puro pedo Pero ¿sabes qué? Me voy a hacer el enojado en el carro para bajarme y no darle nada Amigo, para la fiesta ahorita invité a otros dos amigos, ¿no pasa nada? No, no, no No, no, dale, dale Invítalos, invítalos ¡Que se vengan, que se vengan! ¿Cómo no me va a importar? Si se supone que era una tarde de amigos, pero ¿qué tal? Oxigenadita esta, tal parece que le dices, invítate a toda la colonia Y además, son de esos que llegan con las manos vacías Es que no puedo creer que me estés terminando así, nada más ¿Y todo lo que hemos vivido qué? Bueno, mira, es que no quiero que pienses que tú eres el problema Neta, neta soy yo el problema Estoy aplicando la ley esta de Si se va, pues déjala ir Si, si, si regresa, pues ya Para ahí va, ¿sí? ¿Me entiendes? Soy yo el problema Moro, es que ¿cómo no quieres que te deje, carajo? Estás bien loca Estás ahí, jode y jode El que busca, encuentra y encontraste No puedo tener amigas, no puedo darle like a nadie Ahora resulta que no puedo ser libre Te vas a la c... ¿Sí? Ay, ¿no es el 301 aquí? No, no No, aquí no, no, no No, este, este es el 500 y feria La verdad es que yo nomás cuido aquí a los niños Siéntense Yo creo que ya te pasaste Sí, pero 300, pues no Calculando, pues yo creo que vas a estar Bajando las escaleras Te vas para allá Y te va a ser hecho Y ahí vas preguntando Ah, ya Ya, ya Ah, ok ¿Cómo no vas a ver ni dónde vives? Aquí el perdido soy yo ¿Y ahora qué pasa? Si uno se pierde en esta ciudad Ni siquiera te puede ayudar Además de todo gritoneándole a un pobre niño allá adentro Que ni siquiera es suyo De verdad, esta gente en esta ciudad está loca No, hace mucho que no los mirábamos Sí ¿Qué te dije de mi hija? Tuve una hija ¿En serio? Sí A ver, la te voy a enseñar una foto Mira Ah A ver, quítale el zoom No, no tiene zoom A ver, súbele el brillo Ahí está Ay, pues como tú ¿Sí? Igualita, sí Bien bonita que te quedó, eh Pero te salió Está bonita tu hija Felicidades Está preciosa No, hombre, mija Pues con quien te casaste Hubieras mejorado la raza conmigo, mi hermana Te hubieras quedado conmigo Hubiéramos tenido un chirpayote bien bonito Precioso nula de efesio que te salió, cara ¿Quieres más? No, estoy bien, gracias Seguro Neta, es que quiero ponerme en forma y esto Ah, ¿cómo en forma? Te da pena ¡Mamá! Quiere más, pero le da pena No, señora No, muchas gracias En serio Me choca que me pregunten si quiero más ¡Obvio, quiero más! No está viendo que está bien bueno Es que su mamá cocina bien rico Y la verdad, mi mamá cocina bien mal Es que no se ha dado cuenta que nomás vengo a su casa Bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo este video Y que les haya encantado los invitadotes especiales que tuve el día de hoy ¡Los Rulés! ¡Los Rulés! Gracias por invitarnos Yo soy Diego, si no me conocen Yo soy Jorge Ansaldo Chicos, gracias, amigo Estuvo increíble y muy divertido Muchísimas gracias Todas sus redes sociales van a estar en la parte de aquí abajo Y aquí arriba una tarjetita para que vayan a uno de sus videos Y se suscriban a su canal Recuerden que estamos mandando saludos a todas las personas Que activen la campanita de notificaciones Le tomen un screenshot Y me lo manden por mensaje directo en mi Instagram Que es este que está apareciendo aquí Y el de ellos está apareciendo por acá Así que vayan y háganlo Vamos a comenzar con los saluditos de esta semana Saludos para Dulce Bravo Saludos para Banderas Daisy Saludos para Alonso Salgado Saludos también para Fernab Saludos para Gaby Jarvio Saludos para Joana González Y el último saludo, pero no menos importante Ángel Muñoz Saludos Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Mario Aguilar Yo soy Diego Yo soy Chinos Y nos vemos en un próximo video Bye Bye